Es un maravilloso programa, realmente maravilloso, para ayudar a la gente que a través de un tratamiento contra el cáncer pierde el pelo. Sobre todo las mujeres que son tan afectadas por esta situación de no tener cabello. Tejiendo sonrisas. Es un proyecto solidario del voluntariado de la Liga contra el Cáncer, que en convenio con Hillary Extensiones, entrega mensualmente 3 kilogramos de cabello donado y recibe 5 pelucas. Hasta la fecha más de 250 pacientes de diferentes puntos del país se han beneficiado gracias a esta iniciativa, la cual brinda gratuitamente pelucas de cabello natural a las pacientes de escasos recursos económicos, para que éstas puedan afrontar esta situación transitoria de la mejor manera. Mejorando la calidad de vida de los pacientes, elevando su autoestima y promoviendo la solidaridad, continuamos y continuaremos tejiendo sonrisas. Gracias. 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 Gracias.